... Mario Ori Sánchez, figura del partido. Felicitaciones, Mario Ori, ya nos escucha. Te hiciste grande el día de hoy en el arco blanqueazul. Sí, compañeros. Estamos con Mario Ori Sánchez para hacerle entrega lo que será el trofeo a la jugada del partido. Mario Ori, felicitarte por decir por el triunfo, porque con esa grande atajada al último penal pudiste darle la clasificación a semifinal de Salianza Lima. ¿Cómo estás? Hola, estoy en verdad muy emocionada, muy feliz por haberle dado esta clasificación a la final. Fue un partido muy difícil, se cerró nuestro barco, pero nada, supimos sacarla adelante y como le dije a Lucar, todos los balones me iban a lanzar a un lado y al final como que me acordé de eso y dije, no, con todo a ese lado y ya felizmente lo pude tapar. Ahora, ¿qué decirnos de lo que se ha vivido el día de hoy? Un partido más complicado, el partido de la semana pasada contra la UFU fue un partido muy difícil, hubo desgaste, el día de hoy también se sintió, pero en estos penales también se sintió el apoyo del hincha que desde el primer minuto creo que les apoyaron. Sí, el apoyo del hincha en realidad siempre es crucial, creo que sin ellos no íbamos a poder lograr esto, así que nada, muy agradecida con ellos, en verdad lo son todo y espero que estén con nosotros también en la final. Ahora se viene un gran partido, esperar el próximo finalista que está entre la U y Manucci, ¿qué decirnos de esto que ya se viene para la próxima semana? Pues nada, a trabajarlo, a corregir los pequeños errores que hemos tenido hoy, a finalizar las jugadas y nada, a trabajarlo en la semana y esperar que se nos dé el bicampeonato. Listo.